bueno familia entonces aquí seguimos compartiendo con todos ustedes este lindo vídeo vamos a ver así los queríamos agarrar bueno nosotros estamos compartiendo en esta hermosa hora este vídeo y queremos decirle a todas nuestras lindas personas que están allí comentando en cada uno de nuestros vídeos que se les agradece muchísimo grandemente el gran aprecio que nos tienen y muchas pero muchas bendiciones para todos así es que como nos decían los suscriptores así queríamos agarrar a tía blanca con papá chico y desayunando cabal a esta hora ya miran que ya está un poquito tarde va pero el afán del trabajo lo hace que como unos tardes hito ahora que estábamos viendo que venir me dice vamos le voy le digo yo ahorita si es el mero punto como casi en vez de verdad este ya que sea usted o papá chico come ya o tarde o temprano este caso nunca comen juntos o papá chico no sé qué hora son las once y media y ya va a venir a almorzar como a las tres a las tres tres y ya me busco a la iglesia yo voy a mi almuerzo porque con esto quedo ajá sí sí es cierto también una suscriptora está diciendo y lo voy a ir aquí para que oiga él si está diciendo de que porque no no hace videos con papá chico que cuente historias que le ha pasado en su vida que así ha visto si tiene mitos y leyendas que lo haga que es bonito de ver si cada un anciano disponga que le ha pasado tiene muchas experiencias en la vida dice la persona quiere que algún día lo grabe claro pues sí a ver qué día allí cuando él disponga verdad que diga miren hoy sí le voy a contar todo lo que yo quiero verdad allí a la disposición de él verdad porque este en veces verdad este se nos complica un poquito pero cuando tenga la disposición batía blanca y estamos con placer a los suscriptores en esa área igual pues nosotros nos sentimos verdad felices y contentos de que ustedes pues les aprecien a cada uno me acuerdo que antes agarraba los pollitos hasta que hasta que les daba así pero hoy no ya los agarra con mucho amor con más cariño qué bonito estos pollitos regalámelos no regaláselo a la gallina pues este es mamá guata ah mi mamá guata vaya pues está bueno entonces no le vas a picar la gallina pues quita te quedó a la gallina mami ya a ver jajajaja no 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 viene en carrera no no es brava aquí es no no es que es no es que es no es que es vamos a saber dónde se cae rebaja también como le hace como le hace el pollito casi así camina jajajajajajaja como le hace para comer mira pues mira el chumpe ¿Qué? ¿Cómo eres el chum? Gritame, ¿por qué me duele? ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Vaya, no es Maturo! ¡Más duro! Tiene que el chum de artista. ¡Tiene que el chum de artista! ¿Tiene que el chum de artista? Me tiene miedo. ¡Ay, le quedó viendo bravo! Vaya, pues aquí seguimos nosotros compartiendo con todos ustedes en esta hora un nuevo video más en esta ocasión, pues, ¿verdad? Después de ver por acá cómo, pues, está por ahí mi tía. Dígame. ¡El pollito! ¡Ah, es el pollito! Aquí, mira. Aquí, mira, vení. Aquí, aquí están los pollitos recién. ¿Cuántos hay ahí, mi amor? Dos. Dos. Cuatro, tres, dos, seis, ocho. Ocho. ¿Ya los contó bien? Bastantes, bastantes hay. Bastantes hay. ¿Bastantes hay? Ah. Ah. Hay un chumpito. Un chumpito. ¿Un qué? Un chumpito. Un chumpito. Que vean, que adivinen los suscriptores dónde está chumpito. Ahí lo reconocen. ¿Dónde está chumpito? ¿Aquí? Ese no es chumpito. No, allá se fue. ¿Dónde está chumpito? Allá se fue. Allá se fue. Allá se fue un chumpito y allí está alrededor de Dios. Ah, vaya el cielo, Dios. Aquí está un grande y el chumpito allí está. Ah, afuera está el grande. Sí. Y los pollos chumpitos allí están con los pollos. Mira. ¿Y qué colores hay? ¿Qué colores son los pollos? ¿Qué colores son los pollos, mi amor? Los amarillos y los guatos. Ah, bueno. ¿Qué colores? Amarillos y los guatos y negros. Y negros. Este, este, el chumpe tiene negro. Ah, el chumpe tiene negro. Sí, es que es chumpe. Y también el pollo allí. Ah, es que a los pelones le dicen que son chumpitos. Ah, los pelones son chumpitos. Ajá. Ah, vaya. Ese dice que es pelón aquí. ¿Qué es chumpe? No, ¿qué es chumpe? No, ¿qué es chumpe? Pollo. No, ese es pelón aquí. ¿Y qué más nos va a decir usted? ¿Qué? ¿Qué? Una, una, una mamá. ¿Pollina, mamá? ¿Pollina, mamá? ¿Pollina, mamá? ¿Pollina? ¿Pollina, papilla blanca para que no lo coma el gavilaje? Miren. Ahí está, miren. Oye, Tati. Vamos a ver allá. Venite. Ahí, vamos. Venida, venida. ¿A dónde camina? Ahí camina. Ahí camina. Ahí está. Ahorita, Tatianita es nuestro guía. Se montó allí. Ajá, venite. Ahí no te metas. Allí se montó. No tiene un tobogán. Ah, no tiene un tobogán. No, para bañarse. Ah, no tiene tobogán para bañarse. No. Ay, hombre. ¿Y entonces cómo se va a bañar? Sabes. ¿No sabes cómo se va a bañar entonces? Se baja, se baja. Venga, se llena, mamá. Se baja. Ajá. Se llena. Y yo se ve, se ve, se va. Se va a bajar. Sí. Ay, hombre. Ahorita voy. Ahorita voy. Sí. Ay. Ya se va otra vez, bo. Ah, ahí está, verdad. Ahí se va, está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, güey. ¿Ya se fue? Sí. Vaya, ahí voy ahí entonces. Mami. A ver para dónde se fue vos, Tati. Para los hijos. ¿Para dónde se fue, Tati, Anita? A buscar los hijos. A buscar los cinco. Los hijos. Ah, a buscar los hijos, güey. Sí. Y nosotros, ¿para dónde lo vamos a ir entonces? ¿Y hoy qué nos vas a enseñar ahora? Es que le dijiste que la vas a decir que tiene la gata. Así nosotros compartimos con todos ustedes, querida familia, en esta hora, este, pues cada día un nuevo video y en esta ocasión, pues pudimos encontrar por ahí a Tía Blanca con Papá Chico, pues echándose un desayunito, ¿verdad? Así que, por lo demás, aquí recordándoles a todos y gracias por todo el apoyo que nos brindan, por favor, se les agradece muchísimo a todas las mismas personas. Por lo demás, quiero decirles que, pues, nos ayudan a siempre compartir los videos para seguir adelante, subiendo cada día más y más videos, ¿verdad? Así que, saluditos muy especiales para todos, muchas, muchas, pero muchas bendiciones. Aquí va a decir la Tati. Así que, así ve, no, saluditos y bendiciones, nos vemos en un próximo video.